No vale la pena que te ahogue en llanto, llanto No vale la pena que te ahogue en llanto, llanto No vale la pena que te ahogue en llanto, llanto No vale la pena que te ahogue en llanto, llanto No vale la pena que te ahogue en llanto, llanto No vale la pena que te ahogue en llanto, llanto No vale la pena que te ahogue en llanto, llanto No vale la pena que te ahogue en llanto, llanto No vale la pena sufrir No vale la pena sufrir